El príncipe Carlos verá a la familia real amenazada por el problema de la apatía tras la adhesión. La corresponsal real de Vanity Fair, Katie Nichol, hablando con la redactora Erin Van Der Oef, dijo que si a la población británica no le importa la familia real entonces están en problemas. Ella dijo que si bien su popularidad se dispara en las plataformas de redes sociales, era imperativo que la familia hiciera que la monarquía fuera más accesible para seguir siendo relevante. Agregó que, según los informes, el príncipe Carlos ha elaborado planes a largo plazo para abrir más palacios al público para luchar contra la posible apatía. La señora Nichol dijo, la coronación ocurrirá dentro de un año del ascenso al trono de Carlos, si su reconocimiento de la diversidad religiosa y cultural de la Gran Bretaña moderna marcará una desviación significativa de la coronación de la reina, que reflejaba la naturaleza y el imperio de la época. La señora Van Der Oef dijo, hemos expresado muchos de nuestros pensamientos sobre nuestro optimismo por el reinado de Charles, pero sé que enfrentará algunos desafíos. La señora Nichol dijo, creo que la apatía es probablemente la mayor amenaza para la monarquía porque si a los británicos no les importa, entonces están en problemas. Y la monarquía debe ser accesible, metafórica y literalmente. Y ya lo hemos visto con la realeza en Instagram, su popularidad se dispara. Entonces, uno de los planes a largo plazo de Charles es abrir más palacios al público y creo que eso será algo bueno. La señora Van Der Oef agregó, vimos exactamente cuán popular podría ser la familia real cuando la reina celebró su jubileo de platino. Fue increíblemente divertido, lleno de aprecio por la reina, su reinado récord de 70 años, y la cultura vibrante que ayudó a desarrollar en Gran Bretaña durante su tiempo en el trono. Mientras tanto, el príncipe Carlos ha encargado una serie de retratos de la generación Windrush para señalar su inconmensurable contribución a Gran Bretaña. Charles elegirá personalmente a los artistas para pintar los retratos de los ancianos británicos que viajaron desde el Caribe al Reino Unido para reforzar la fuerza laboral, y ayudar a la nación a recuperarse después de la Segunda Guerra Mundial. La baronesa Floella Benjamin es presidenta del Comité de Conmemoración de Windrush, que elegirá a los que posarán para los pintores, algunos de los cuales serán de la Comunidad Negra del Reino Unido. El príncipe dijo, el barco Windrush llegó a Tilbury el año en que nací, inspirando a una generación que hizo de este país su hogar. Siempre he pensado en el Reino Unido como una comunidad de comunidades cuya fuerza está en nuestra diversidad, y durante los últimos 75 años esta generación ha hecho una contribución incalculable a la sociedad que compartimos. Es por eso que, en este año especial de aniversario, quería rendir mi propio tributo sincero al papel que han desempeñado en la historia de nuestra nación. El próximo año es el 75 aniversario de la llegada del HMT Empire Windrush a los muelles de Tilbury en 1948, trayendo 500 pasajeros del Caribe. Además de encargar los retratos, el príncipe planea organizar y asistir a eventos en todo el país para celebrar el impacto de la generación Windrush. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.